Amén hermanos, el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, en esta mañana que el Señor nos ha dado, una nueva misericordia, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, tenemos una nueva oportunidad hermanos, para hacer el bien, para amar a nuestro hermano, para alabar a Dios, vamos a alabar al Señor hermanos, pero antes quiero leer un texto, es Salmos 28 7, amén, a lo mejor esta es versión diferente, amén, Salmos 28 7, 28 7 y 8, amén, dice, Tú Señor eres mi escudo y mi fuerza, en Ti confía mi corazón, pues recibo Tu ayuda, por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos, Tú Señor infundes fuerzas a Tu pueblo, Tu ungido haya en Ti un refugio salvador, amén. Él nos infunde aliento día a día hermanos, Él está ahí a las puertas todo el tiempo, Él está tomando nuestra mano, amén, todo el tiempo, para que no caigamos, para que no resbalemos, amén. Vamos a alabar al Señor hermanos. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como Tú, Jesús. Cristo yo te amo, no hay nadie como Tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a Ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Cristo yo te amo, no hay nadie como Tú, Jesús. Cristo yo te amo, no hay nadie como Tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Amén. 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 Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer. Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Te necesito Dios, te necesito junto a mí. Sin ti, no sé qué hacer. Te necesito junto a mí. Te necesito Dios, te necesito junto a mí. Sin ti, no sé qué hacer. Te necesito junto a mí. Amén, hermanos, sin ellos sabemos qué hacer, amén. Estaríamos perdidos, amén. Extraviados, ayúdame. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén, hermanos. Grande es la fidelidad del Señor, amén. Él es fiel en todo momento, hermanos. Eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Eso es lo más importante, amén, de todo cristiano. Que no se nos olvide que Dios es fiel, que Dios siempre va a estar ahí. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, su palabra lo dice. Y dice que sus palabras son verdad, amén. Son promesas y son verdad. Entonces eso es lo más importante que uno no debe de olvidar. Que Él nunca, nunca nos va a dejar, hermanos. Dios me los bendiga, amén. Sigamos adelante, hermanos. Fortaleciéndonos, amén. En el Señor, en su palabra. Fortaleciéndonos día a día. Sigamos orando unos por otros, amén. Que eso es muy importante en este tiempo, lo necesitamos todos. Amén. Es muy bonito saber que alguien ora por ti. Y aunque no lo sepamos, hermanos, todos sabemos que estamos orándonos por otros, amén. Sabemos que nos acordamos unos de otros. Amén. Y ese amor tan maravilloso que nos une, que es el amor de Cristo. Es lo más hermoso que tenemos, amén. Es el tesoro más grande que todos nosotros tenemos. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a entrar en oración para que el Señor Jesús tome control de todo. Amén. Y que el Señor Jesús nos ayude a estar siempre en comunicación con Dios. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Y digámosle a nuestro Señor Jesucristo que, dándole gracias por la vida. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias. Una vez más te damos por las bendiciones y maravillosas, buenas obras de nuestra vida, Señor Jesús. En la cual, Señor, sin darnos cuenta, Tú haces, Señor, en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Reconociendo, Señor, que a veces no te agradecemos ni siquiera por el día, por la luz que vemos, por el sol que sale a cada mañana, Señor Jesús. Pero estamos delante de Ti, Señor, buscando, Señor, tu rostro. Tratando de apartarnos de esos malos caminos que nos llevan a la perdición. Señor, creyendo que Tú, Padre Celestial, siempre estás con nosotros, Señor. Señor, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por todo lo que Tú, Señor Jesús, vas a hacer más adelante en cada uno de nosotros, Señor. Señor, lo único que te pedimos, Señor, es que nos des paciencia para esperar, Señor, las bendiciones que Tú tienes para cada uno de nosotros. Padre bendito Dios, te damos gracias por la vida, Señor. Te damos gracias por la misericordia que Tú tienes con cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, en este momento, nos vamos a preparar para presentar delante de Ti, Señor, las necesidades que hay dentro de Tu pueblo, dentro de la iglesia. Padre bendito Dios, porque hay mucha necesidad y queremos, Señor Jesús, que Tu mano poderosa, Señor, se manifieste en cada una de las peticiones que se ponen en este grupo, Señor, y las que no se ponen, pero que Tú ya las conoces, Señor. Y en esta hora, Señor, nos preparamos, Padre, para que Tú, Señor, tomes control de cada una de las necesidades, Señor, conforme a Tu riquezas en gloria, obras, Señor, en cada una de las necesidades que hay en el pueblo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por una nueva misericordia y que seas Tú obrando en cada uno de nuestros corazones, Padre, redargullendo, enseñándonos, Señor, de siempre, de siempre, meditar en Tu Palabra y obedecer Tu Palabra cuando dice Tu Palabra que nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús te damos gracias y vamos a presentar cada una de las peticiones. Amén y Amén. Amén, hermanos, vamos a iniciar con las peticiones que hay delante del Señor y vamos a ver estas peticiones que están aquí. Amén. Y tenemos la primera, dice, del hermano Nery, dice, bendiciones, hermanos y hermanas, soy el hermano Nery, y por favor, oremos por este grupo de oración, unidos en oración, y por todos que integran el grupo, por fuerza, fortaleza y fe, y gracias, amados y hermanas, que Dios les bendiga. Amén, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, te damos la honra y la gloria a Ti, Señor Jesús, por este nuevo día que nos has dado, Señor, que Tu Palabra, Señor, siempre, siempre esté en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que bendigas a este grupo, Señor, unidos en oración, que Tú sí le sigas dando fuerza y fortaleza, Señor, para que cada día se puedan conectar, Señor, puedan estar, Señor, al pendiente, Señor, unidos para orarnos unos por los otros, Padre. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, gracias, muchas gracias por lo que haces en este grupo, Padre, porque hemos visto Tu gloria, Tu poder, Señor, Tus maravillas en cada servicio, Padre, porque Tú, Señor, has tenido control de todo, Padre, bendito Dios. Aunque nosotros creemos que no nos oyes, no nos escuchas, pero Tú ya estás haciendo la obra, Tú ya estás trabajando, Señor, en ello, en la cual te pedimos, Señor, que sigas dando fuerza y fortaleza a cada uno de los integrantes de este grupo, Señor, y a aquellos que no se han podido conectar, Señor, que seas Tú tomando control, Señor, de sus horarios para que ellos se sigan conectando. En el nombre de Jesús te damos gracias. También, Señor, Jesús, te pedimos por la vida de nuestro hermano Neri, nuestra hermana Noemí, Señor Jesús, ya que se acerca la corte, Señor, la cita de la corte, Padre, bendito Dios, y te pido, Señor, que en este momento que mi hermano Neri, Señor, va a viajar a Sacramento, Señor, que seas Tú, Señor, tomando control, desde que Él sale, Señor, de su casa, desde que Él salga, Señor, de aquí, Señor Jesús, hacia Sacramento, Padre, bendito Dios, que seas Tú, llevándolo por ese camino, Padre Celestial, limpiando todas las carreteras, todos los caminos, Señor, para que Él vea Tu gloria, Tu poder, Tu gloria, y cuando estés delante, Señor, de esos abogados, Padre, bendito Dios, que Tú le des gracias, Señor, delante de ellos para que veas, Señor, Tu maravillas, Tu gloria y Tu poder. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que sigas tomando control, Señor, de ese caso que ellos tienen y que seas Tú, Señor, dando la última palabra, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, también sana completamente, Señor, ese cuerpo de mi hermano Neri y mi hermana Noemí, Señor, quita toda la valencia, Señor, que en la cual ellos puedan, Señor, experimentar, Padre, bendito Dios, darles esa paz y esa tranquilidad, Señor, y ese gozo que ellos necesitan en este instante, Señor Jesús, para que ellos se den cuenta de que Tú estás con ellos, que Tú tienes control, que Tú siempre los vas a tener en Tus manos, Señor, y los vas a defender, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestro hermano Neri, la vida de nuestra hermana Noemí, Padre, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Amén, hermanos, sigamos orando. Señor, aquí dice nuestro hermano Neri, también da gracias, soy hermano Neri, doy gracias al Señor por la vida de todas las personas y hermanos en la que, en la fe que están orando por mí y mi familia, también por el caso del corte, que Dios, que Dios los bendiga a cada una de las personas. Amén. Es agradecimiento, agradecimiento por parte del hermano Neri, nuestra hermana María Moreno, y se oremos, por favor, por sanidad, por Raquel, mi hija, y gracias a Dios por Michelle, ya está bien, y la gloria a Dios. Gracias por sus oraciones. Oremos por mi esposo Antonio Guzmán, por sanidad y fortaleza espiritual, y agradecemos a Cristo Jesús por sus 50 cumpleaños de vida. Gracias a Dios, lo guarden en su vida y lo guíen siempre en su camino. Amén. Hermanos, vamos a dar gracias, primeramente, por la sanidad de Raquel, su hija. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, creyendo, Señor Jesús, que Tú todo lo puedes, que Tú todo lo sabes, que Tú, Señor Jesús, eres onipotente, eres onipresente, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que seas Tú sanando, Señor, a Raquel, Padre Celestial, hija de nuestra hermana María Moreno, e hija también de nuestro hermano Antonio Guzmán. Señor, sana por completo ese cuerpo, bendito Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que hagas una obra maravillosa, Señor, en ese cuerpo, también por su papá, por nuestro hermano Antonio Guzmán. Padre, bendito Dios, gracias una vez más porque le has dado, Señor Jesús, la oportunidad de abrir sus ojos y ver la luz del sol, Padre, hoy en este día, Padre, bendito Dios, que hace 50 años Él estaba naciendo del vientre de su madre, Señor. Le has dado la oportunidad, Señor, para poder llegar a Tus pies, Señor Jesús. En esta hora, Señor, bendigo, Señor, la vida de nuestro hermano Antonio, que Tu Palabra, Señor, siempre esté en continuo en su boca, Padre, bendito Dios, creyendo que Tú siempre estás con Él y que siempre vas a estar, Señor Jesús, con ellos, con cada uno de los miembros de su familia, Padre. Sigue haciendo la obra de sus demás hijos, Señor Jesús. Toca sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús los pongo en Tus manos, Padre, y que seas Tú, Señor, bendiciendo grandemente, Señor, ese negocio que nuestro hermano Antonio tiene, Padre, bendito Dios. No lo desampares ni lo dejes, Padre, porque sin Ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. También nuestra hermana María Moreno, y oremos por reconciliación por Blanca y familia, y por salvación y por un trabajo para Alejandro. Amén y David. Amén, hermano. Vamos a seguir orando, Padre Celestial. En esta hora ponemos en Tus manos, Señora Blanca y familia, Señor, para que Tú, Señor, toques el corazón y ellos puedan reconciliarse contigo, Padre. Sabemos, Señor, que ellos, Señor, te seguían, te servían, Padre, y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que llegue esa reconciliación en su vida, Padre, para reconciliarse contigo y que puedan seguir alabando y glorificando. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. También, Señor, por Alejandro y David, por salvación, primeramente toca sus corazones, Señor, y proveerles, Señor, Jesús, un trabajo en el cual ellos necesitan, Señor, para sustentar, Señor, sus familias, Padre. Los pongo en Tus manos, pero primeramente, Señor, salvando esas dos almas que vengan, Señor, al arrepentimiento, Padre, para que ellos no perezcan, como dice Tu Palabra, que Tú quieres que todos vengan, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Gracias, gracias, una vez más, por la vida de nuestra hermana María, por su esposo, por sus hijos, sus hijas, que el Señor Jesús siempre esté alrededor de ellos y tome control de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria a Ti, Señor Jesús. Dándote gracias también, Señor Jesús, por la oportunidad, Señor, que me has dado una vez más de compartir Tu Palabra. También, Señor, por la oportunidad que le has dado, Señor, a mi esposa, a mi hermana Su, que por esas alabanzas hermosas que alaban y glorifican y exaltan el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, gracias, muchas gracias por Tus maravillas y por Tus misericordias en nuestras vidas, y que Tu Palabra siempre esté en nuestra boca, para que cuando nosotros hablemos, hablemos Palabra que es viva y eficaz. Esa Palabra en la cual ha llegado a nuestros corazones, Señor, y ha penetrado hasta a partir del alma las conyunturas y los tuértanos. Padre bendito Dios, y ellas son las que difieren nuestros pensamientos y nuestras intenciones. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria, Padre, porque Tú lo mereces, Tú eres el único que puede tener misericordia hacia con nosotros. El hombre no es misericordioso, el hombre no es bondadoso. Sólo Tú, Señor Jesús, eres el único misericordioso, eres el único bondadoso, eres el único milagroso que siempre, siempre nos colmas de milagros, nos colmas de bendiciones, y que sea Tu nombre siempre exaltado por medio de todas las bocas de nuestros hermanos, Señor Jesús. Gracias una vez más, bendita a nuestro hermano Andrés, a su familia, Padre, que nunca falte el alimento, Señor, a todos aquellos hermanos que están ahorita enfermos, Padre, en el hospital o en su casa, Señor, toma control de sus vidas, sana, Señor, por completo de sus cuerpos, Señor, así como lo has hecho con cada uno de nosotros, Señor, así también te pido, te ruego, te suplico que tomes control de esas vidas, de esas enfermedades que nuestros hermanos están pasando, Señor Jesús, y que sea Tu nombre siempre glorificado en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria a Ti, Señor Jesús. Gracias. Tenemos un agradecimiento, hermanos, también de nuestra hermana Maritza Marroquín. Dice, gracias a todos por sus oraciones, los resultados salieron bien, y no lo van a operar, se quedó en el hospital y lo están tratando con medicina, ya que muchos mejor están, gracias a Dios. Amén, hermanos, un agradecimiento de parte de nuestra hermana Maritza, amén, por su nietecito, y también damos gracias al Señor por la vida de la mamá de nuestro hermano Andrés, ya que el enemigo quiso meterle cosas que no había entendimiento, pero ya hay victoria, ya hay victoria en el nombre de Jesús, porque ya está nuestra hermana, la mamá de nuestro hermano Andrés, ya está bien, y creemos que el Señor ya la ha sanado, creemos que el Señor ya ha tenido control de su vida, y también pidiendo, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de sus hermanas, sus hermanos, en la cual, Señor, ellos han visto tu gloria, han visto tus maravillas, y aún así, Señor, tienen el corazón endurecido, pero toca, Señor, esos corazones, ablándalos, Señor, transfórmalos, esos corazones de piedra, transfórmalos en unos corazones de carne. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús.